Hola, ¿qué tal? Pequeños y grandes colaboradores, amigos de la infancia y de la licencia misionera. Estamos aquí con una persona muy, 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 muy importante y ella es la secretaria de la infancia y licencia misionera a nivel nacional. Doctora Disney, ¿cómo está? Hola, Panchito, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de saludarla. Igualmente, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Muy contentico. No me vea que usted viste, yo lo vi por ahí como en el congreso. Sí, yo estuve. Uy, qué chévere. ¿Y ha participado? Sí, un poquito. Ay, me alegra. Y me han pedido fotos, pero bueno, la entrevista es para usted, no para mí. Bueno, Disney, ¿cómo te has sentido en tu tiempo trabajando como secretaria para la IAM? Bueno, es una bendición de Dios poder trabajar en pro de la niñez, de la adolescencia y pues que más que ver toda esta expresión de niños, adolescentes, con esa alegría. Porque van a estar alegres. Sí. ¿Lo viste? Mucho, sí. Y los asesores, las personas que los acompañan en este caminar, entonces yo creo que es un fruto muy lindo para la iglesia. Dicen que la infancia misionera es un tesoro de Dios escondido en el corazón de la iglesia. Ay, qué bonito eso, muchas gracias. Y bueno, y hoy en el congreso, bueno, en ese congreso que hemos tenido, después de esta pandemia, ¿cómo has visto la situación? ¿Cómo has visto los niños, los asesores, todo? Pues una alegría total porque después de tanto tiempo que estuvieron sin reunirse, sin verse, sin encontrarse, entonces estamos contentos porque tienen la oportunidad de reencontrarse. Y en este congreso, pues que estamos trabajando todos sobre la sinodalidad, entonces allí podemos ver cómo están en comunión, cómo participan y cómo pues están preparando para continuar la misión en la iglesia. Qué bueno, sí señora. Bueno, tiene yo otra preguntita. Ya después de que terminemos el congreso y que ya cada uno regresa a sus tierras de origen, ¿qué mensaje nos das a nosotros los niños para que los que vivimos acá los podamos llevar a nuestras tierras? ¿Qué mensaje nos regales a nosotros? Bueno, que no se vayan a quedar con la experiencia que vivieron, sino que la compartan primero en su grupo, ¿cierto? Sí señora. ¿En su familia? Porque pues claro que van a llegar a contarle a la familia todo lo que hicieron, ¿verdad? Sí señora. Y segundo, pues que empiecen también a animar a otros niños para que se unan a la infancia misionera y a la adolescencia. Entonces esa es una tarea muy grande, animar a los niños para que se vengan a formar parte de ellos. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué es lo que más le ha gustado de Palmira? Todo, es que está en la mejor tierra de Colombia, Valle del Cauca, ¿no le parece? Medellín también es muy bueno, pero sí, esta es muy buena y todo. Medellín también es muy bonita, mentira, Colombia todavía es muy bonita, pero Palmira nos ha acogido. ¡Ay, maravilloso, sí! Maravillosamente. Me han dado unos desayunos todos grandes, como si fueran almuerzos. O sea que se va a engordar. ¡Ay, sí! Pero bueno, qué importa. Bueno, pero... Bueno, Disney, muchas gracias. Entonces, ¿qué vas a decir? Que lo importante es que haya disfrutado este congreso y que también pues pueda llevar allí a los niños de Medellín esta experiencia y se puedan reunir. Sí señora, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido un honor poder compartir este espacio con la Secretaría Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera, Disney López, que es una persona muy importante en Colombia. Dios la bendiga. Te pido que sigas orando por los niños de la infancia misionera. Y especialmente también por los que no son de la infancia, para que puedan acercarse a Jesús cada día. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Juanchito. Y de los niños y adolescentes del mundo... ¡Siempre amigos!